Número 2620 de la Lotería de Bogotá, la que más billetea. Damos la bienvenida a las delegadas, quienes esta noche nos acompañan, garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontech para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Recuerda que puedes participar en nuestros sorteos todos los jueves comprando tu billete o fracción con distribuidores autorizados, con tu lotería de confianza o a través de nuestra página web. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 5183 de la serie 133. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor para el número 5183 de la serie 133. Nuevamente se ponen en funcionamiento nuestras baloteras para conocer el número ganador del carro híbrido de esta noche. Una espectacular Kia Niro Emotion. Mucha atención a los números. 4, 8, 1, 4 de la serie 220. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden consultar estos resultados con su lotería de confianza a través de nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales. Cumple todos tus sueños en el 2022 jugando con la Lotería de Bogotá, participando de nuestros sorteos. Podrás ganar increíbles premios y disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en Cartagena. Felicidades a los ganadores y un feliz año para todos nuestros apostadores. Recuerde, Lotería de Bogotá, la que más billete da. Feliz noche. Felicidades a los ganadores de Bogotá, los ganadores de Bogotá. ¡Gracias! Gracias.